Jaco le tenía una sorpresa preparada a Zully y al parecer no logró ablandar su corazón No veo la hora de volver No veo la hora de volverte a ver, gatita Y todavía le metió a la gatita No veo la hora de colgar Mi saco en tu ropero Yo por ser como soy no he podido separar las cosas Pero a partir de ahora lo voy a hacer, voy a separar las cosas Lo que pasa acá, lo que pasa acá y lo que pasa afuera Ayer lloré de cólera, de impotencia, de decepción Y ahora lloro de emoción Y una vez más estoy sorprendida de todas las cosas que puedo vivir en este programa Que no pensé vivir Es especial, me gusta, me gusta pasar tiempo con ella Me divierto con ella Me muero por ella, me gusta físicamente Te pediría que por favor llevemos esto de una manera un poco más privada Y evitar este tipo de situaciones e discusiones en cámara Es bonito, yo creo, ni para mí ni para ti Errar es humano y que por un error no vamos a borrar todo lo lindo que hemos vivido en este tiempo ¡Gracias! ¡Gracias!